A nivel de pelea A nivel de pelea A nivel de pelea A nivel de pelea Porque tú eres la favorita Y es que eres tú Esa parte excepción que me da felicidad Lo que mi alma necesita Porque tú eres la favorita Y yo te aseguro, amor, que tú puedes confiar en mí También yo te daría mi vida Porque tú eres la favorita Y perdón Y si corrí a otros brazos buscando calor Ay, créeme, que yo no sabía Porque tú eres juez Ay, sí que no, papá Te limpian el hocico Ay, ven, ven Mi fiesta, ven, mi negrita Porque tú eres la favorita Lo que da razón a mí existir La que me hace estar bien Sí, lo que me hace feliz Porque tú eres la favorita Y ya se enteró la gente Ay, que eres tú, ay, que eres tú Mi favorita Porque tú eres tú Y ya se enteró la gente Vaya a favor Y ya se enteró la gente Y ya se enteró la gente Y ya, te alcanza Y ya mati P Unidos Cuenta el alcá Social ıyı M chercha ¡Gracias! ¡De los trombones! ¡Gayson Lugo de Arroyo, Puerto Rico! ¡Oye! ¡Marnado! ¡Oye, que la gente va en la salsa! ¡Ojo ya! ¡Oye, que la gente va en la salsa! ¡Todo para mí, porque es importante mi vivir! ¡Todo para mí, todo para mí, porque es importante mi vivir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!